Bueno, mi linda gente de YouTube, aquí estamos nuevamente con Don Max. Entonces, Don Max, como estábamos diciendo con las cosas, Don Max, es bien difícil, va a tomar esa situación. No, la decisión, la decisión la van a tomar los escritores, porque yo no, y Don Ever, yo no voy a ponerme contra... Miren, ahí está, estoy esperándolo, a él, miren, estaba siguiendo a cargarle, miren. No puedo no puedo cargar algo para que salga un poquito de agua, miren. Miren, miren, no tengo nada, 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 entonces, estoy esperándolo. Pero adentro están las otras cosas, Don Max, le llamo, por ejemplo, como también el chinero, también aquí está, la escritora que dio el chinero, pues, pues no sé qué podríamos hacer. Este, ahí serían los, 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 la televisión, dice que Maxito se la tiene, ¿verdad? Sí, la televisión y una máquina de costumbre, y una picayelo, niña Sandra, lo que más me preocupa, Don Ever, yo le dije a usted que hoy es una persona responsable y seria, ¿verdad? Lo que, lo que me preocupa a mí es que, niña Sandra, me dijo que iba a venir a, acá, se iba a quedar acá y que iba, 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 iba a venir a, a probar la máquina. Entonces, ¿cómo le voy a salir yo, Don Ever? ¿Cómo le voy a salir yo, Don Ever? ¿Cómo le voy a salir yo, Don Ever? Por Dios, por Dios, ayúdenme, gente, ayúdenme, no creo que es fácil, mi situación, mi situación es bien tremenda, pero no, yo las cosas son materiales, las cosas son materiales, Don Ever, lo que me interesa hacer es mi hijo. ¿Usted quisiera que su hijo regresara para atrás? Sí, claro que sí, porque me hace falta, pues, me han quitado mi brazo derecho, es lo único que yo tenía, a pesar que Maxito no lleva mi sangre, pero yo le he crecido de tiernito. Sí, porque esa es otra situación que nos hemos dado cuenta, que hoy, pues, me he dado cuenta, y esto es nuevo para mí, es eso, Don Max, que Maxito, pues, no es hijo de sangre, ¿verdad? Ya, ya su esposa, cuando usted se juntó con ella, la, la mamá de Maxito, ella ya venía embarazada, ¿verdad? Ya venía embarazada, tenía tres meses de embarazo. De embarazo. Sí, entonces, y ella no lo quería, no lo quería parir, no lo quería tender a la luz, entonces yo le decía, le subaba la barriga y se la besaba, y le decía que lo pariera, le decía yo, le decía yo, le decía yo parirlo, le dije yo, yo me lo dejaba a mí, yo lo voy a crecer, le decía yo, entonces, ¿y cómo lo va a crecer usted? Y yo le decía, ¿cómo lo va a crecer? No, le decía yo, yo le voy a buscar a una trabajadora y lo voy a crecer, le decía yo, hasta la sol, Dios, aquí está, el otro mes está gustando trece años, mi hijo. Trece años, o sea, para ese, para todo ese entonces, don Max, usted estaba, pues, su enfermedad, su situación, era diferente a la que está ahora, usted ya podía salir todos los días, todos los días, podía, este, andar donde sea, trataba la manera de hacer todo lo que podía hacer, hoy es difícil, don Max. Para mi vida es bien difícil, para mi vida es bien difícil, pero así, así, así caminando, así, pero yo salgo, yo salgo, gracias a mi Dios, que Dios me da fuerza, Dios me ha tomado de mis pedazos de miembro, y él me conduce, ¿verdad? Entonces, porque yo ya no veo, yo lo miro en los públicos. Allá estarían las demás cosas, como el, 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 el roperito que se le trajo a Maxito. La verdad es bien triste la situación, cuando los hijos se van de casa, y un padre, así como don Max, pues, se queda solo en la soledad, esperando, eh, que algún día va a volver, y, y para tratar la manera de, de seguir juntos, en la situación en la que han estado viviendo, porque, pues, en la situación en la que don Max vive, pues, no es fácil, por su, por su capacidad y todo eso, entonces se le hace bien difícil a, a don Max. Sí, ese sería uno de los camarotes. El otro, para que, o sea, hay que aclarar, el otro no está así, es porque Maxito se lo había llevado, ¿verdad? Sí, lo había, lo había llevado, había llevado este camarote. Ajá. Este camarote, y me había, me había, me había llevado, recuerde, recuerde que usted me dijo, a mí a ver que, que sacáramos esta cama, que buscáramos donde dormir. Sí, sí, para que hubiera más puesto, hubiera más, más espacio. Aquí está, ¿verdad? Wendy me dijo a mí, oye muy bien, le voy a contar un poquito más de cuando yo, cuando yo fui a traer las cositas, entonces yo a esa camita la llevé afuera de la casita, entonces me dijo Wendy, no le dejes, no le dejes a ese viejo de antaputa, le dijo, esa cama, le dijo porque, ese camastrón, le dijo porque, mejor traeme la barra para metérselo, para meter la barra de camarote, entonces ella dijo, Jonathan también, miren, miren, ya estamos a quitar, vamos a quitar, vamos a deportar, mi hijo, porque vos no vales nada en este país, mi hijo, porque vos no eres de este país, que no se cuento, que no se que, entonces le digo, yo le digo, yo tengo testigos, todo lo que yo le dije a él, son tres palabras que yo le dije, vení a hacer la casita a mi esposa, cual esposa, aquí no tiene nada señora, mi hijo, si no tiene nada, y gracias a Dios, don Eber, construirlo, es bien difícil, don Eber, si, es bien difícil, si, eso tiene razón, pero mira, don Eber, a ver que es lo que le va a dejar mi esposa, porque las arquiletas, don Eber, las arquiletas, don Eber, están carísimas, yo le doy gracias a mi Diosito, que Dios me ha dado, esta sombrita, don Eber, miren, aquí está, miren, ahora le vamos a mostrar, ese es el otro camarote, el que está allá, ese es el otro camarote, ahadomax, miren, hasta donde voy trabajando, miren, miren, hasta por aquí llevo el muro, miren, con puro esfuerzo, con puro esfuerzo, esas columnas no estaban, esas columnas las ha ido levantando usted, poco a poco, sí, y eso con el tiempo le va a ser viesta para un cuartito, Un cuarto, sí, un cuarto, sí, sí, don Eber, sí, ahí voy luchando, ya fui a pagar 400 dólares también, del terreno, sí, del terreno, sí, don Eber, y entonces ahí estamos luchando, sí, ahí estamos luchando, verdad. Es bien difícil, créame que es bien difícil, este, tratar la manera, en la situación en la que usted está, y yo sé que usted desea que Maxito vuelva de nuevo, no sé si Maxito lograra ver este video, no sé, ¿qué le quisiera decir a usted? Pues, que recuerde que aquí me está matando en vida, me está matando en vida, hijo, me está matando en vida, esta es la paga que Judas hizo con el Señor Jesucristo, con un beso, entregó a su maestro, verdad, porque yo soy tu maestro, hijo, yo soy tu maestro, hijo, después de Dios soy tu maestro, verdad, y ojalá que esa señora se ponga la mano en la conciencia, que me ha quitado el otro brazo que yo tengo, pegado, verdad, entonces, pero aquí hay un cuarto vacío, hijo, en mi corazón, para volverte a recibir, verdad, entonces, pero no te preocupes, hijo, yo sé que ahorita soy yo, el día de mañana puede ser tu, hijo, porque las cosas siguen adelante, hijo, sigue adelante, no creas que todo lo que se siembra aquí, hijo, se cosecha, hijo, verdad, todo el tiempo, tú sabes la Biblia mejor que yo, hijo, vos, tú sabes que es lo que Dios te dice entre medio de la palabra, verdad, entonces, pero que digan la verdad, hijo, decirle a esa señora que diga la verdad, que no mientas, decirle, decirle que yo te dije a vos que por un par de zapatos me han abandonado, hijo, no seas así, hijo, mejores cosas te tenías conmigo, hijo, verdad, y aquí tenías tener ropa, tener zapatos, que no tenías aquí, hijo, verdad, entonces, pero vas a traicionar a tu padre, hijo, con un beso, por un par de zapatos, hijo, no seas así, te amo, sigue así que yo te amo. Esa fue por la situación en la que me tocó que venir, yo no estoy acusando a nadie, ni estoy diciendo nada, don Max es que se está desahogando, entonces, esa fue la situación en la que yo vine, porque don Max me pidió de que por favor viniera, y él quiere tomar una decisión, tanto como de las cosas, y bueno, es lo que realmente él quiere, realmente él quiere, no es tanto de las cosas, sino que si él piensa que si las cosas siguen aquí, Maxito va a capacitar y va a regresar de nuevo a su hogar, eso es lo que él desea, es que Maxito regrese al lugar, eso es todo. Mira, don Ever, ¿cuántas veces usted vino a tomar un video aquí? ¿Cuántas veces estuvo mi esposa aquí? Don Ever, por Dios, ¿cuántas veces miró a mi esposa aquí? Dos veces, don Ever, yo la conté dos veces, y la otra vez cuando yo empecé a hablar de ella, dijo que para qué andaba hablando yo de ella, que no sé cuánto, que no sé qué, y empezó a decir cosas de usted, don Ever, ¿sí? Entonces, yo le voy a decir una cosa a don Ever, yo hablo lo que yo siento en mi corazón, don Ever. Cuatro veces ha ido y cuatro veces me ha dejado barriar la casa. Yo tengo testigos, don Ever, aquí en la colonia, tengo testigos, ¿sí? Entonces, yo no, yo, don Ever, yo todavía yo la recibo, don Ever, la recibo, pero ya está me llanoro, don Ever, porque ya esto destrozó mi corazón, don Ever, solo con esa acusación que me hizo, con esa demanda que me hizo, don Ever, que mi esposa salió de mi corazón, es cierto que la amo, pero ha salido, voy a hacer todo lo posible por sacarla de mi corazón definitivamente, don Ever, porque yo todo le podía perdonar a mi esposa, pero es menos que me llamara a un juzgado, ¿sí? Mira, todas estas muelas ella me las sacó, mira, esta vez, estas muelas ella me las ha sacado, me puso una tranca aquí, Moxito es testigo, le gritaba Moxito, me gritaba, mamá, me vas a matar a mi papá, ¿por qué no lo dice hoy? ¿por qué no lo dice hoy que me ha dado solo? que le diga, que yo quiero volver con mi papá, yo quiero volver con mi papá, pero que no diga que, que, que por cierta cosa, no, que diga que por una computadora fue que, que le ayude. Una, por una computadora fue que comenzó todo el problema. Sí, porque la computadora se la trae. Pero cuando, bueno, vamos a volver nomás, vamos a volver a otro video. ¡Gracias!